Por favor, Dios mío, Dios mío por favor, Dios mío, Dios mío Por favor, Dios mío, Dios mío Por favor, Dios mío Seguí con mi, seguí con tu. ¿Dónde te lo? Míj... ¡Dónde! 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 ¿Dónde? ¿Vamos a la esquina de la esquina? ¿Dónde? Me quedé 22 en 4 y me ganó un gran. ¿Qué? 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 ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my god Fuck these kids bro What the fuck Vale, yo te voy a flipar niño Vale Georgelis Alexandra Viene en camino con nuestro pedido La buena noticia La mala noticia Viene En bicicleta Pero Georgelis, hija ¿Cómo que bicicleta? Si quiere baja peso Que hace deporte A puta de gimnasio, hija ¿Tú te crees que puede que pone aquí que tarda 32 minutos Y he pagado 2,50 euros Para que sea periodo prioritario Que he pagado prioritario Y viene en bicicleta ¿Tú te crees que es normal esto, tío? Georgelis Es normal, bro En fin de la Un alej que se debe de ser la fusión entre La Vanbase CACORP y los mejores Suena gloria La vie de mi 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 mam例 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como uno de ellos? Sí, es de acuerdo ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Papá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's you and me. Fuck. 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 Fuck.